Mi nombre es Viviana Luay Siga Corea y soy sobreviviente de cáncer de mano. Yo normalmente me hacía autoexámenes todos los meses y vino un mes, pues me sentí una masita y decidí buscar médico, hice ultrasonido y después biopsia. Vieras que por dicha lo tomé de una manera muy tranquila, muy tranquila, traté de no desesperarme, consulté varios médicos y pues ya decidimos seguir todos los procedimientos de lo que yo iba a decidir, digamos, con respecto a lo de la cirugía. Es cansado porque hay que ir a aplicarlo hasta San José. Yo hice seis meses de quimioterapias, que son aproximadamente 16 sesiones, 25 radioterapias y pues es cansado viajar hasta San José. El tratamiento en sí cansa más que todo de viaje, pero es todo de actitud porque en realidad la quimioterapia son sueritos que se le aplican al cuerpo. Mi inspiración, mi hijo y mi familia. Mi mayor apoyo completamente. Yo pienso que la mayoría de las madres hacen de todo por un hijo y en realidad yo quería estar con mi hijo. Y eso es lo que a uno lo hace, luchar en realidad y solamente es de actitud. Y pues tuve toda mi confianza en un Dios y me quedé con la mano de Dios. O sea, cada quien tiene su credo, cada quien tiene su creencia o en qué cree. Pues yo creí en un Dios y creí pues que tenía la fuerza para salir adelante. Decidí volver a mi trabajo estando con quimioterapia. Yo hablé con mi jefa y le dije, voy a volver. Después de mi cirugía yo estuve incapacitada solamente tres meses porque yo no puedo estar sentada. Y decidí volver y pues como estaba con quimio, pues uno en teoría anda a las defensas bajas y entonces tiene que haber demasiados cuidos. Y pues hablé con mi jefa y con mis estudiantes y que si ellos estaban, digamos, cuidando de no llegar resfriados o no tener algo, un virus, entonces yo iba a volver a trabajar. Y pues lo logré. Iba, ponía quimio y después llegaba a trabajar y así pasé tres meses. Hice quimio trabajando. Y después volví a radio un mes. Yo vivía en San José un mes. Y después volví a mi trabajo también. El apoyo de los que están a tu alrededor es muy importante porque ellos son los que te motivan completamente. Mis estudiantes me iban a traer al portón para llevarme el bolso o vive aquí o esto y lo otro, es todo sin motivación. O profe, te trajimos un turbante. Profe, te vamos a peinar aquí o te vamos a hacer eso. Entonces yo decidí volver a trabajar. Yo dije, es una aventura. Que uno ocupa compañía porque el desgaste físico, psicológico, económico es duro. Y pues gracias a Dios uno siempre tiene personas que llegan y te ayudan y te colaboran y te motivan. Y eso es hermoso. Yo puedo decir que soy mejor persona de la que era antes. No era que era mala. Pero sí soy mejor persona. Te hace ver más allá donde tal vez antes no veías o valorar lo que antes no valorabas. Y sí sé que soy mejor persona. A todas las mujeres que le dan un diagnóstico, no importa lo que un médico diga. Lo importante es la actitud y la fe en un Dios. Que es el que te sana y el que te ayuda. Y es el que te da fortaleza. No importa cuántas personas hablen o te vuelven a ver cada vez que andas una peluca o andas un turbante. Yo le recomiendo a todas las mujeres explorar su cuerpo. No es que uno sea vulgar o que hay que quitar esos tabús. Explorar su cuerpo, tocar su cuerpo. Es una manera de prevenir esa enfermedad o detectarlo a tiempo. Ese sería uno de mis mensajes. Lo recomendable es hacerlo una vez al mes. Y eso salva la vida de cualquiera. No esperar hasta que haya una metástasis o una enfermedad ya completamente más avanzada. Yo les digo que es cuestión de actitud y de fe. Es la manera de ver la vida, es manera de ver los procesos, es la manera de ver las pruebas. Hay que verlo como una aventura. Como un momento de prueba. Y ayudar a las personas. Ayudar porque en realidad uno en el hospital ve de todo. Y uno se da cuenta que en veces uno está mejor que otros. Que no hay que quejarse. Que hay que disfrutar el momento. Y pues ser feliz y tratar de ser feliz. No importa el diagnóstico médico. La última palabra la tiene el Señor. La la dzielle de ese niño. Y el espíritu. La décumprima. La tierra.